con la novedad de que el trabajo de toda la mañana se vino abajo toda esta parte ya estaba bien limpiecita, bien bonita ya no había nada, ya nada más nos faltaba ya aquel pedacito este pedacito nada más nos faltaba era cualquier cosita y dejábamos bien limpia esta área pero como esta draga según nos comenta el señor es más rápida que la otra por la marea se le vino hasta acá al área donde habíamos puesto la cuerda para detener el lirio precisamente también porque está muy bajo en nivel entonces el señor al no poderla controlar se atoró encalló prácticamente y bajó la cuerda y otra vez todo el lirio se vino a esta zona estábamos muy emocionados porque ya habíamos logrado limpiar después de varios días de trabajo pero resulta que hay que volver a empezar ay perdone, ahí los dejo, bye el señor se quiso meter a nadar no muere, ve nada más aquí está la muestra de peligro no pues aquí todavía alcanzas a estar parado ayúdame qué tan frío está, heladísimo qué tan frío